El próximo reto de la Binotinto será la Selección Nacional de Ecuador. Pero ¿cómo nos ha ido contra los ecuatorianos en la eliminatoria? Dóla al que la Dola es presentado por Tribu Deportiva. Visita nuestra página tribudeportiva.com y hazte parte de la tribu. No son demasiadas las victorias venezolanas sobre Ecuador. Arranquemos con aquella del año 1993 en Cachamay. Venezuela lo perdía 1 a 0, logró remontar y terminó ganando 2 a 1. Un momento en el que ambas selecciones ya estaban eliminadas del camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. La siguiente victoria llegaría en el tercer milenio. Como locales nuevamente en 2004, en el camino a la Copa del Mundo de Alemania de 2006. Venezuela terminó derrotando aquella vez en Pueblo Nuevo 3 a 1 a la selección ecuatoriana. Goles de Ruber Morán en dos oportunidades y otro más de Gaby Ordaneta de pena máxima. Al siguiente ciclo mundialista, rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, Venezuela nuevamente se enfrentaba a los ecuatorianos. El marcador sería el mismo de la vez anterior. 3 a 1 para el equipo venezolano. Goles de Alejandro Moreno, Giancarlo Maldonado y el gran Juan Arango. El nombre de Edu Arbello ya había sonado y se dice que Edu Arbello nunca hace goles feos. Como aquel que le hizo de tiro libre a Ecuador. En la última victoria vino tinto sobre los ecuatorianos en condición de local en la eliminatoria mundialista. El triunfo 2 a 1 que había comenzado con el gol de Darwin Machisi, que fue rubricado con el golazo de Edu Arbello para que Venezuela ganara 2 a 1. Ecuador quizá se ha convertido en los últimos tiempos en una selección abonada a la Copa del Mundo. Pero a Venezuela nadie le quita la ilusión de seguir ganando la Ecuador cuando se juegue en nuestra casa. Duélale al que le duela. ¡Gracias!